D.J.Fan Así esta noche hoy como un pueblo Señor queremos extender nuestras manos a ti Que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida Dios Para llegar a la estatura del varón perfecto Así como aquella mujer quizá hemos gastado todo, intentado todo Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado Y no le iba bien, le iba peor, dice Pero esa vez ella escuchó que el Maestro pasaba por la ciudad Que Jesús pasaba por su ciudad Oh querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad en este momento Él está pasando con un manto de misericordia Extendiéndote a ti, su amor, su perdón Él quiere levantarte Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad Si tan solo Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Sus manos Sus manos Libre Libre Sería Libre Yo sé Si tan solo Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre Sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Tocara el borde de su manto Levanta tus manos y tocale Si tan solo Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Tus manos Señor Libre Sería Yo sé Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibelos 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 No Si No 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 Pero No 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 que necesita un toque de maestro, para ser liberado, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Amén. Tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí 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 Dime tus ojos Dime tus ojos Dime tus ojos Dime tus ojos Dime tus palabras Quiero hablar Quiero hablar Dime tu parecer Dime tus pies Dime tus pies Yo quiero oír Dime tus deseos Para sentir Dime tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu voz Dame tu aliento Todo mi tiempo Todo mi tiempo es para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentidos Dame tu vida Para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia Tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado Por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu voz Dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentidos Dame tu corazón Dame tu vida Cuando tu mirada Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Que supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo Me esperaste Me esperaste Y no llegué No Supe que me amabas Aunque huiré Aunque huiré Lejos de tu casa Yo me esperaste Y con un beso Y con un beso Y con amor Me regalaste Tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos Me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo Me esperaste Me esperaste Que no llegué Y supe que me amabas Aunque huiré Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Y con amor Me regalaste Me regalaste Tu perdón Y supe que me amabas Y supe que me amabas Me regalaste Me regalaste Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Confíselo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga fuerzas Aunque no tengas mil problemas Aunque levanto mis manos Levanto mis manos Quand j朝 Aunque tengas Andreu Levanto mis manos Que me hace cantar Cántale al Señor Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Y cerca se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Oh, yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Dios no rechaza oración Oración es alimento Cántalo iglesia Nunca vi un gusto Sin respuesta O quedar en sufrimiento Oh, basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Aleluya Aleluya Cuando levanto sus manos Es hora de vencer Puerto Rico levanto tu mano Alción y cántalo conmigo Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importará Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta sus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Cántalo Alaba a Dios 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 La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Señor Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Aleluya Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Vamos a vencer a una iglesia Levanta tus manos al cielo Alaba a Dios Alaba a Dios Simplemente alaba Alaba a Dios Luchará Luchará Dios al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Alaba a Dios 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 Y alaba a Dios Alaba a los puertos ricos Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios O levanta tus manos al cielo Levanta en el alto Alaba a Dios 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 Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Vamos, dígaselo a Él Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Jamás y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. ¿Quién es el hombre que tuvo poder, de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer, el mar callar? En el momento en la tempestad, te quiero hundir, Él viene con toda autoridad y la manda a calmarle tú. ¿Quién es el hombre que tuvo poder, de hacer a Israel, caminar por entre las aguas del mar rojo? Hice un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar, el himno de victoria. ¡Y la iglesia canta conmigo! Cuando tú estés frente al mar, y lo tengas que atravesar, llama ese hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el paraón, al otro lado tú pasadas, y allí tú vas a abandonar, el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar, y si pasas por las almas, no te ahogarás. Pasas como Israel, que el mar atravesó, y en el nombre del Señor, el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar, y lo tengas que atravesar, llama ese hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el paraón, al otro lado tú pasadas, y allí tú vas a abandonar, el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar, y si pasas por las almas, no te ahogarás. Pasas como Israel, que el mar atravesó, y en el nombre del Señor, el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alguien! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.